Preocupada se encuentra la comunidad del barrio Isla del Zapato ante el incremento de la inseguridad que ha afectado a los habitantes de este sector en repetidas ocasiones, por lo que hacen un llamado a la administración distrital para que cumpla con la instalación de la Cámara de Seguridad en la entrada del barrio, la cual se prometió hace más de un año. Estamos muy preocupados en la Isla del Zapato, sobre todo porque se ha gestionado la Cámara durante más de año y medio, casi dos años, nos colocaron el poste desde que vino Jimmy Picón y nos trajo con la policía y nos colocaron el poste. Pero desafortunadamente esta es la hora que a nosotros no nos han colocado la Cámara, siempre nos dicen que en fase 1, que en fase 2, falta que nos digan fase 3, pero sinceramente es un llamado que se hace para que ese poste tenga su Cámara lo antes posible. Los constantes hurtos han llevado a la comunidad a hacer el llamado, tanto a la administración como a las dependencias encargadas de la seguridad y a la Policía Nacional para que se tomen medidas contundentes que ayuden a prevenir hechos de inseguridad en el sector. Personalmente y a la comunidad de la Isla del Zapato de Costa, he perseguido al alcalde cuando está en un evento ya hace rato, he perseguido al secretario del Interior, he perseguido al coronel William Arias, que es el encargado de dar la noticia final, he perseguido al coronel de la policía, pero él me dice hoy, hoy estoy hablando con el secretario del Interior a través del WhatsApp, pero no hubo una respuesta todavía que le iba a preguntar al coronel William Arias, el coronel William Arias le escribo, no me contesta, debe estar enojado, porque yo es bastante lo que le he dicho sobre esta situación de inseguridad, porque estamos peligrando toda la comunidad y personas que vienen de afuera también. Entonces es como un llamado lo que estamos haciendo, porque el coronel hoy me dijo, eso depende de la administración, entonces estamos en manos del coronel William Arias, en manos del secretario del Interior y en manos del señor alcalde, que por favor nos respondan porque este gobierno, esta administración ya se terminó y nos dejaron el posta y nos dejaron ahí con la alegría de que ya iba a llegar la Cámara y no ha sido cierto y han sido muchas las personas de aquí que han sido afectadas y personas de afuera y además ya van cuatro robos de motos y hace poco trajeron una que gracias a Dios tenía GPS y no la pudieron robar. A menos de dos meses de terminar el gobierno de Alfonso Hachman Rique, esta comunidad del barrio Isla del Zapato exige que cumpla con lo que les prometió y no se quede solo el posta instalado a la espera de la Cámara.